Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol Para la gente no conozca y estamos hoy en una partida con Malphite en la jungla Tenemos a... Oscar Caleri con Ani, a Sege con Maokai, a Forestry con Pantheon Y a Flakyake con Twister Fate Ya, ya podes hablar A de Carri, Twister Fate a de Carri Me diria que en vez del baile de Gamma Style tuviera un baile así de Flamenco Es lo que hubiera pegado A donde te va la fuga, no? El Gamma Style Estoy por ponerme primero el puño La verdad, mas que la W Pero vas a W... Pego en área La W, la W, ese es bueno Estoy dudoso tío, que me pongo primero, la E o la W tío? Si, yo veo mal W tío Eh, le bajan los bichos que pegan menos No, eh, para que me pegan menos los bichos es la W Velocidad de ataque, perdón No, no, pero pierden velocidad de ataque Eso si, eso si Que esta pedofilo Te moda el mafei, tu chiquitito tío Ven aquí ninja Super chiquitito Mira como el maokai Si, si es mas chico tío Ven aquí a una con el tato Su prima, ven aquí Ven aquí ninja El mundo gitano Ven aquí ninja a una con el tato Vamos a jugar caballito, ven aquí Ya, ya Puto cabrón que estoy viviendo tío Anima que deja el alcohol tío Si claro, viviendo un bull no? Eso tiene el alcohol lo que yo se Es por tu bien tío Ya, ya, ya seje, gracias Vea que puede Este, hay el negro, mira el negro Mira el negro, me lo solaba la cara El negro Madre mía, nadie que te parió Aquí falta el... del tercer Tío, ya me estoy cansando Cuando no falta alguien tío Madre mía Me tiene miedo Osea que guapo esta Escuchame, que guapo esta el Malphite cuando tira el W Lo doble Pero es muy raro tío Con la cabecita que tiene Queda super mal, sabes? Ah vale, que viene con rojo Con dos cojones No bueno, que pagar de pelota tiene tío Y dale fena al negro Tío, ya está por favor Ranking, enserio Es que cuando me cojo twister fate Sale tu verdad gitana, no? Sale tu verdad gitana Tío, no hay tipo no cojo twister fate Ahora que me doy cuenta Ahora se ha calmao Ah, mierda y se lo caiga, bueno vale Pues ya se que tu quieres el modelo, pero tampoco lo pago antes ¿Dónde va negro? Que se me ha ido a... Miskli, miskli, miskli Lol, 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 como pegas chaval Y yo la lia, la lia, le da un miskli Sorry No gankeo hasta level 6 Ay los payos que nos han puesto la cara huerta Que mal queda tío Que mal queda tío que un gallego lo imite Que mal que queda Te queda super raro Los payos nos han dado cera limón No queda mal, queda raro tío Hazlo, hazlo Que me pasa, es mi ratón tío Que le estoy dando click y se va como pa'lante Tío, complete ya un ratón decente coño El miedo de los chinos pero Pues es nuevo cojones, puto ratón Mira al Pedrolo, que nos quiere banquear Y ahí voy eh, atento Pedrolo baja El Pedrolo Mira la zona, mira la zona Su primo Ahí está la zona Hay su primilla Está caído el cerco Ah no, está haciendo el top Joder chaval Venga ya Venga ya el negro, no vea como mete el hijo puta negro Mete que se te va, mete que se te va la olla de ese tío Exagerado ¿Eh? Que dice payo A ver Que mete mucho ese tío Loca Si, el negro el hijo puta No vea como he metido, yo no se como he metido tanto la verdad eh Intentando de negar el farmeo Me compra las botillas pa' correr del negro Le robo la pistola y me voy corriendo Su primo Pasad de zona tío Pasad de zona A ver yo Es que me ha dicho zona Yo voy a por zona tío A mi lo que vosotros queráis El tío la liada ahí le ha salido bien Ha tirado un fly en medio de los minions Y ha hecho una bubble king Lo que ha tenido mucha fuerza Ahí normalmente el tío muere Tiene más miedo Tiene más miedo Pero porque le estabais pegando a zona A ver yo te repito Yo al principio he ido por Lucian Tío ha visto como ha salido la rueda Pero me ha dicho No, no, zona ¿Quieres zonearme? ¿Quieres zonearme la paya del piano? Tío Esto no es serio eh Lo que no es serio es negro Que ahora tendrá de todo Tío Pero aquí tu tenia ¿no? Descendencia era? Suena a mi que si ¿no? Por parte de padre ¿Lo ves? Lo lleva en el interior ¿sabes? La vela gitana Ailani Ailani No te intentes a gankearte Ay Es que no farmeo ¿Pero te estás pecado? Es que se ha ido también a base en una caja de pino La verdad es en una caja de pino Y he dejado al rey caro un toque A ti tengo que tirar flytools eh Joder la madre que lo parió Ahí está rojo Nivel 3 Voy a base Hostia dios Malphine nos limpia lento la jungla eh Que digamos eh Lo esperaba un poquito más lento Pero no no Voy a poner una armadura de tela Para tener más Más daño Me concentro un poquillo en el farmeo A ver si Cuando tenga level 6 Lucian no tiene nada que hacer Es que vamos Panteon jode muchísimo hacer tío Jode muchísimo Y el top Está abusando ¿sabes? Lo que está mal es el bot Aguantad un poco bot Ahora voy Tiene mucho daño Eres un primo surmano Hostia control a medio Vale ya está Solo los autoataques Vale atentos eh Voy a gankearos Escuchadme No tengo Eh Rojo ¿vale? Esperarse que yo entre primero Venga va Sentad desde delante Ya está La muerta Venga la matáis Si no la matáis tiro salto eh Si no la matáis salto Vale No que la Cabrón ya Sabes que es lo mejor de todo Que no le dice Que no Que cuando O sea se me minimizó la pantalla Después de darle el stun a Sona Siguió solo el personal Ah Vale va a pasar Y estaba poniéndolo Forstrike tu no necesitas blue ¿no? No he estado viendo lo que hacía No Perfecto Te me hice una cosa He cogido rápido los level eh Soy level 6 En nada Voy 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 Ya los Han echado Uy que buen enganche Buaaaaa Y de repente cae el culo al lado de Panteón ¿sabes? Pero tú la cara sabes La has cagao encima ¿sabes? Jajaja Buena buena Ostias chaval Guaa Gatito abajo ¿no? Si ya vais mal Si ya vais mal No tío No tío Voy para abajo Me quedé sin mana Franky Si queréis salir Si queréis salir Si queréis salir Si queréis salir podéis iros eh Guaa tío Lo estás dejando fuera A Zed Nooo Que iba Que abuso Que abuso por tu parte Pero porque El muchacho creo que lo está probando ahora ¿Que lo está probando? ¿Está gratis la rotación Z ahora mismo? Señores No la tengo ni puta idea Es que no sé Yo como tengo otros campeones pues Como ya Riot puso las rotaciones a tiempo Pues ya no lo hago yo ¿sabes? Joder Pueba abajo Aguantad mucho ¿Qué quit? ¿Sola? ¿Sola? Estoy yendo Vale vete tú a base a Franky Yo te defiendo si quieres ¿Quieres eso? Yo perdí mucho farm Si venga va porque si no voy a morir Es que yo he pensado que un nivel De mi vida lo sabes Me viene en dos a medio y mira no Y el puto oro ya me quitaba muerte Jajaja ¿Qué empezáis? Y sin querer porque Yo no lo estaba abriendo Pero no me di comprar nada una poción Porque es que me faltan apales para dos Ya está Puta madre Lo loolo Ay que negro O sea justo después de meterle la cuba a zona Se minimizó porque saltó una ventana de ahí Y si vio sola Si claro claro Ya como no Si 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 Se saltó una ventana ¿sí? 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 Puto KF Me la quería quitar, me la quería quitar Me la quería quitar ¿Para qué? Ah, bueno, es que eres muerte, ¿no, cabrón? Yo que sé, lo había visto tan jugoso y digo, esto lo mato yo solo Malphite... Malphite ninja Malphite ninja, está llevado de las piedras Y este ya tiene el espadón Voy a base y bajo Abur, ¿sabes? Escúchame, escúchame Abur, ¿sabes? Escúchame, eh... Abur, chaval Puto Lucian, chaval Lo que pega, chaval Esa skin, la toca a mi novia de la caja Lucian, que no hay otra, ¿sabes? Pero, ¿fostai qué te lo haces? Pero me tiro la ulti a mi solo La zona, ¿sabes? Si, mira lo que mete Mira lo que mete Lucian, ¿eh? Estoy bien, con la vida entera, mira De una Q y dos disparos Que no me había dado cuenta de que me estamos pegando, ¿sabes? Ah, bien, bien, fostai, bien, sí señor Ese es el espíritu Cuidado Venga ya, tío, lo que te quita de... De en un momento, tío Es que qué puto asco de personal Dale, dale No, no voy a tirar porque no tengo ulti, ¿sabes? No, no voy a tirar porque no tengo ulti, ¿sabes? Prefiero que tu coges el level 6 Te aseguro un poquito el terreno, ¿sabes? Mira Se va, se va Buena Mira que vuelve, ¿verdad? Tío, me quita tres cuartos de vida, ¿eh? De una Q y dos tiros, ¿eh? Te lo digo ya Ocho segundos y tengo ulti Seis, cinco... Puta lucia, no es ni medio normal Me parece que tiene aquí un guard, ¿no? Vale, entramos, 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 entramos Estoy Ah, ¿sona o quién? El otro Igual, ¿verdad? Taqueo, taqueo Nada, se iba a escapar, tío No se escapaba, cojones Si ahora todos se van a escapar No, yo lo he visto muy fuera de rango, tío Por eso le he metido el Dester, el bombazo Tengo a ti, verso Voy un momento para esperar Nada, pero esta controlada, la partida esta controlada Si me dejais matar a mi, digo, porque Arte, escúchame, Franky Si quieres te haces los... El Lucien no para de matar, y así No me vale nada que venga y te lleve tu la muerte, la verdad A ver, que no he querido cogerte la bosta, cabrón Habéis visto que se iba a escapar, reacción He golpeado más rápido, ¿sabes? Se va, se va Lo he tirado ahí Top, tampoco lo estoy gankeando porque esta muy bien Estoy más en medio, bueno, voy para arriba ahora Ese gatito lindo, ese gatito lindo, como dice Ese gatito listo Dice Rall Dice como una rata, esa rata listo me ha robado dos las llaves Va para arriba Está muy empujado, pero bueno, aquí me quedo Vale, se han pirado Arriba ya llega Maokai antes, me voy Sabe que Maokai y Malphite son colegas, ¿no? Solo los golems que son colegas, ¿verdad? Si lo voy con mi colega por ahí a partir las caras Ahí está Ferenc Ahora con azul, ¿sabes? Ahora viene con azul el personaje Cuando tengas Tiber, tienes a Tiber, ¿no? Si, tengo Tiber Ahora mismo bajo Yo voy también bajando, ¿eh? Guaren tribu Vale Y ahí Voy a tener un salto Fostry y ya está Estoy contigo, ¿eh? Fostry Vamos, 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 entramos Entra, entra Te da 0, ¿eh? Vale, vale, buena Thank you Esa la dejad Yo he tirado ult y me he ido Era todo vuestro Muy buena, ¿eh? Fostry El valor ya se le ha mijado a la ventana, tío Es que era el ultimo Es que era el ultimo, tío Porque Sona no le dio cogel ult, tío Uh, el rojo Pegarle una Q que se fuera a la mierda Ya está De todos modos te la... Te la hemos regalado, ¿sabes? Hay uno que te la ha regalado Está el top dominado, está todo dominado, coño Dejo de partida Todo dominado, ¿sabes? Buena, buena, ese renga muere Ese renga muere Sabía que me la iba a dejar Fostry Por eso tiene la ulti Le digo a Fostry buena gente No como a Mizu porque se le cierra la ventana Venga, bro, como tiene el remarcado de la ventana, ¿sabes? Pues ahora te vas a cagar Porque voy a comprar una bala, ¿sabes? Ahora te va a robar Vichita Tú comprate lo que tú quieras, coño Está en tu casa Está en tu casa, por supuesto Por eso lo que quieras Que bueno Me voy a comprar Puñades del Stati Su primo Te va a comprar la navaja de chino, ¿no? La navaja de su primo Mira que navaja y cazú me he comprado Para dar las negras ahora en Forti Flow Estaba tirado a la torre Por eso la cara La navaja azul la tengo yo, malveado Pero ¿sabes qué pasa? Que llevo 70 minions y el 128 Esas cosas se notan, ¿sabes? Bueno, no te preocupes que vamos 25 Esas cosas se notan también, ¿sabes? De las 5 muertes lleva 4 lucias Están, están en drago No es feather, el ordia Están en drago Este es de camino Rosa, ¿qué? Que vienen a por mí los feather Vale, ¿estás? ¿estás? Cuentamos, ¿eh? Lucian, ¿eh? Quiero ver morir a Lucian Fuera, fuera, no llegamos Claro, no llegamos Ahora sí Hola, aquí nos vamos A tu puta casa ¡Ayuda! ¡Nooo! ¡Mi Twister! Nos va a tocar todos mis gitanos ¡Vamos, en la vida! ¡Avanque! Cuidado, eh, mantente ahí Ya está Pero te lleva asistencia Es que lo he visto Este va a tirar un flau Sí, sí, estaba muy claro Se estaba poniendo muy pegada la pared Si está fiao ¡Buah! Que como más asqueroso, ¿eh? De equipo Stump everywhere Puto ozo Vea mi farmeo El Tivers Lo pilló por los pelos a esos dos Yo cuando he visto a Tivers He esperado que se le acabara el Stump Para tirar la ulti Buena, buena arriba Madre mía, que abuso de partida Madre mía, que abuso de partida He tirado para allá por... Por abusar Yo creo que van a tirar sorrende, ¿eh? Dale, vi a robar el rojo en su cara Dale, vi a robar el rojo en su cara Buah, va, va, por mío, fuego Que van a tirar un ulti en la cara Páralo, páralo el powers Voy a bajar Buah Muere Que asco de campeón, tío ¿Vas alucinado? Si, tío Tiene un daño que no es ni medio normal Estoy bajando, eh Compañero Pues me cojo una tenaza Me cago en tu madre Me cojo una tenaza Me compré una tenaza Me compré una tenaza Me compré una tenaza Me compré una tenaza, tío Me compré una tenaza, tío Si te lo robo, Franky Ahora es lo que hay Le voy a meter todo el tenazazo Y todo el combo, eh Mi puta madre Te he cago ya A ver, que le mate Y si no lo mato, te lo dejo un toque Eso seguro Tomeadme lo de a un toque, su primo Jajajaja Buah, del medio La paliza que se va a llevar Se lleva una paliza No, pero es que se va a llevar otra, ¿sabes? Mira, mira a Maokai Mira a un Maokai Mira a un Maokai Y ahora mira a un panteón, ¿sabes? Vale No vi que cae, se me has hecho, cabrón No vi que cae, se me has hecho, cabrón No vi que cae, se te han pasado de pueblo Jajajaja Da igual, da igual Tengo ulti, eh Estoy con ustedes Vale Dejalo que os persigo un poquito más No tengo un gas que van a ir Nada Nada Se ha cagao Me ha visto a mi y dice Uy, ese gitano ese tiene muy cara mala leche Jajajaja Y una nada más Y una nada más mariposa La vez con dia, demao de Del blanco Yo te lo voy a llevar Ha dicho Ha dicho Uy, viene un gitano Y yo con un reloj bueno me voy Jajajaja Yo con un reloj bueno Jajajaja Dio, mira lo que me mete, chaval Es que no es ni medio normal, tío De una QI2 autoataque Mira, mira es Jajajaja Pero ponte adelante, cabrón Si, hombre Ponte adelante Y me mato Oye Después tira una A Y me tira dos bases Y estoy muerto Mamá de Orja No empiece con las tonterías, eh No empiece porque no No empiece porque no No empiece porque no No empiece porque no No, tío Te ha encantado la vendida no, tío Vale, vale Lo que tu digas ¿Lo matare? Si, yo eh Llego, tío, no llego Buena Pues si No, si Medio Eh Tuviste Si te quieres coger El rojo El rojo Es tuyo Te pertenece Pues para allá Trae y huyes Pues trae y huyes No No Te cortaron en la racha Y se la has dado a Niga ¿Sabes? A ver, igual Si a Niga Con que le mete un W Está muerto Si, pero La fedeas más ¿Sabes? Ya va bastante bien Mejor que se fedea el suelo Que no que se recuperen los demás No Se han rendido Es que es normal No estaba claro Nada, hoy doble partida ¿Sabes? Yo no tengo más tiempo para esto GG Buena partida ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Giki tiki! Tenemos dos junglas enemigos Parece ser Un castor y una ari GG Mirad que hechizo de invocador más raro Estamos pensando que es ultimate bravery ¿Vale? Pero no sabemos si es o no es Hala, y tu haciendo palomita Lo que te faltaba, ¿sabes? Me ha hecho unas pocas Ha sido palomita, ¿sabes? Jugamos tan bien que se hace palomita Para vernos jugar, ¿sabes? Jajaja 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 Ostia, Blitzcrank 3 Mola ese combo en boss para gankear, ¿eh? Allí hicimos el combo abajo Hoy toca ave en la jungla ¿Se escucha ventilador? No, ¿no? Si, claro ¿Tienes el de limpiar ward? No lo tienes ¿Y tu no lo tienes? No Yo me compro el trinque de pineras Si Y me han encontrado junglas Uy, si es que si llegas a hacer eso es un suicidio, ¿sabes? Pero basto ¡Bua! ¡Browar! 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 Jajaja Por favor Hacerme algo guay ¡Browar! Jajaja Jajaja Admitelo, sé que te pone ese pro ward Jajaja Ale Franky Si no fuera por ese ward Tú no ganas la partida No, esto estaba perdido, esto estaba perdido sin ese ward ¿Qué dices? Excede, 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 excede Esto está más que ganado con ese ward Espérate, que yo voy también No, no hay nadie ¿Veis? Que fue a pescar A Río Guadalquivir Jajaja Si, lo único que pescó Fue un tranco como un civil No, ni eso, que loco Jajaja 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 Si fuera última de Braveling no te dice que empieces con pociones Está prohibido Empieza con pociones Tan 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 Ya se le pegó la canción Atrás, Orchal Estoy corriendo para mi rojo Si le llegas a pillar, le tiro el corazón Uy, mirais para ahí arriba en cuanto te irá el rojo Como un champion Bueno me ha corrado hoy fantasma para llegar a nivel 3 Voy a sacarle la pasiva florida eh El Aries AP, vale tio No se AP Tiene AP Inicial Cuéntame un secreto Vale, le he sacado la pasiva Bah, mierda Que lento eh, estres LOL Venga ya Vaya que la habias pillado sabes Yo también Vaya en medio LOL Con ese kartu con smite Jajaja Tio enserio, que yo no se que intentan hacer estos chavales sabes Ahora despues, mira, vayas a la cuenta Si última de Braveling Si de repente compran un item a lo basto Si compran la fogota lo primero Estoy ahí eh Allí arriba vale Tiene que ir aquí abajo eh Es que estoy cojonado del C tio, me da miedo que me pilles eh Que ahora mismo el level bajo Buena ¿Has visto como lo han enganchado a los tres? Estaba muerto tio, me lo han quitado Lo siento, pero es que lo habia enganchado tan guapo Pero Orza, porque le pegas al minion si no tienes el trinke? Ha sido un gancho tan porra Si, no me jodas tio, encima que ya tengo un asesino Y bueno, dos asesinos Para la parte tambien que me quite el minion Te lo he robao, basto Si estoy farmeando como un problema Con un raid controlado ¡Namoro! Hombre, al ser raid por lo menos Tiene la distancia Y la carce y todo Tiene bastantes craps Dio tio, tenemos un equipo todo asquerosa La que veo, tio Mucho tanque Con los tres support de mierda, ¿sabes? Voy, voy para el medio Voy para el medio Mucho stun a los que tenemos en el equipo Es demasiado Intentalo Orza, yo creia que ibas a enganchar Zed, ¿sabes? Y veo de repente que enganchas a la Aries Espera, espera, lo mato eh Es que lo mato Tio, por que no lo hagas? Venga Ahora que te lo he querido dejar, tio Venga, tio Y no le das ¿Estas fio? Bueno, gasto curado Todo el modulo me hace falta, ¿sabes? Pero... Te lo he querido dejar Zed, tio Por no has pasado mismo de Fogstrike Y lo podríamos haber matado Vamos, que vuelvo Eso, eso Tú empuja cargo Se han ido Se han ido Nada Es S2, cuidado Se acabó el juego Aquí abajo se han ido de coña, ¿sabes? Mmm... ¿Cuántos segundos tiene esto? Vale, pongo la Q Hace más daño Uy, que la mato a la Biff Vamos Los putos minions Se quieren amantar Vamos, vamos, Franky Vamos, vamos, Franky Vamos, vamos, otra vez Ese tío tiene que morir Si no para empuad No para empuad No para empuad No para empuad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ese es el rodeado Vaya Nada más, me aguanto, venga Report, please Tío, report, pero report Vamos, ese gancho luego falla Y le sigue Sí, sí Y le sigue, ¿sabes? Dice Hostia No es tu día, ¿eh, Orca? No, no No es tu día Si ves lo del medio 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 Menos mal que no lo enfocao, ¿sabes? Menos mal que no lo enfocao Que te llegue un poque Te quemo, ¿sabes? ¿No lo ha enfocado? Madre mía No, porque estaba abajo Lo que te ha perdido Lo que te ha perdido La partida del canal, vamos La ahogada, que diga La ahogada del canal Ha tenido que ser malo, ¿eh? Dios si que yo Pero que yo Pero media hora Él no ha tenido línea recta Y le tiro el brazo Justo cuando se va pa' un lado A cinto lento, ¿sabes? Todos reflejos Refleos de De yo que sé De gato tuerto De gato tuerto De gato tuerto Madre mía Oiga, que ya intento defender, cabrón Necesito volver, tío De gato tuerto Qué bueno O sea, así juegan los gatos tuertos, ¿no? Españando todas, ¿no? Más Más o menos Más o menos El boliviar ha hecho un rage aquí De puta madre No jodas No jodas No jodas Preguntar, ¿eh? Bueno, me pregunta yo Porque no me gusta preguntar Volví a FK No jodas 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 Ni jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Es S2 A ver, fijad Mierda, loco. Nada, eso sí que ha sido fallo mío, ¿sabes? Vale, ya tengo ulti. Nope. Soy una arii, por mucho que escape puedo volver. Volver, volver, volver. Es raro, ¿eh? Siempre que alguien hace un cambio de metagame raro, sale un puto ultima de Babeli. Me voy para base, que ya Cartoon tiene mucho. No me fui un pelo. Uy, que buena, ¿no? Combo Breaker. Y te vas a base. Un minuto. Oye, la otra arii que está yendo, ¿de ADC también? No. ¿Dana? Cuidado. Buena, Cartoon. Toma. Para que te voy a raque un poquito. Me voy a poner ese cartoon, ¿eh? Voy con botas de movilidad, ¿eh? Que buena, porque ha entrado y se ha muerto el de Oliveira. Gracias por la cara. Vámonos, vámonos, Orca. Ya que la niña está empujada, aprovecha y compramos, tío. ¿Cómo parte, tío? La puta King. Suena ahí a roberta giliposa. Ahora sí que los voy a unear. Directamente por Stati voy, tío. Stati con arii. No veo la que lia, tío. Vamos. SS2, SS1. Nada, re. SS14. SS1421. Estoy viendo, postreino. Tiene la misiva. No, se ha quitado ahora mismo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va a Castlevania. ¡Claro que sí! ¡Buen enganche! Se ha puesto en medio el Minion, ¿eh? Nada, nada. Tampoco tienes flash. Me he equivocado yo ahí. Me... Me estoy dando una paliza, tío. Bueno... ¿Por qué la gente no entiende que el ultimátil habría spam modo personalizado, tío? Nadie se interpondrá en mi camino. Puedes comenzar de ahí abajo, ¿no? Sí, un poquito. ¡Píllalo, Orca! ¡Venga, yo confío en ti! Se tiró en cuanto es mal. No puedo pillarlo. Nada, nada, nada. Bueno, bueno. No, no. No, si... La haría caído, ¿sabes? Yo iba por la otra. ¿De qué vía ese hombre está mal detenido? ¡Cartu no está! ¡Cartu se fue! ¡Jajaja! ¿Voy para abajo, guiño? ¿O qué...? ¿Abajo? ¿Por abajo no sé qué vas a hacer, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dive al 3, por ejemplo! ¡Uy! El 3 casi se va con... Voy con botas de velocidad. ¡Nio! El C casi se va con Migo Vizcan, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Había torta! ¡Nio! ¡Nio! ¡Pero tú no es el coche, coche Orca! ¡Coño! ¿Qué haces? ¡Nio! ¡Diveo, diveo! ¡Nio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Lol! ¡Enamorado! ¡Ah! ¡Tanqueo yo! ¡Guay! ¡Oh! ¡Me he quedado chido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buena, buena, eh! No sé... No sé si te has fijado que yo tanque a la torre. Así de... Así de gratis, ¿sabes? Así de... Mega free, ¿no? Sí, un poquito, la verdad. ¡Ya no sirve de nada la piedra! ¡No sé! A mí no me he dado... A la torre, desde luego, a donde yo estaba, ¿eh? ¡Jajaja! Porque el tío se ha quedado aquí... Y yo... ¡Pues vale! No, no, no. Tú déjalo. Tú era en plan... Toma, toma. Yo te voy dando la cara, ¿sabes? Pa, 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 pa... ¡Jajaja! ¡Uy! Porque estaban los minios y tú estabas buscando la manera. Sí. Se te nota un montón. ¡Enamorado! ¡De la luna! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Socorro de qué? ¡Hostia! ¡Cosorro! ¡Jajaja! No voy a base, ahora vengo. Porque me habíamos peleado también, pero bueno. No tengo mana. La que viene a por nosotros. Ah, no. ¡Que va a venir! Voy, voy para arriba. ¡Que tentador! ¡Que tentador! Soy una zorrapust... Una zorrabostro. He sido una zorra putas. Tengo que defender el bot. A costa de mi vida. ¡Por el poder de Freyjorn! ¡Jajaja! Pero si eres de las Islas de la Sombra. ¿Es o no es? Satisfacen. Este tío es un buen tío, ¿sabes? ¡Corre! ¡Nope! Están aquí cogiendo terreno, ¿sabes? ¡Nio puta! Es ese medio, cuidado. Aquí no hay igual. Tío, con el sonido de la feria, ¿sabes? Con todo... No, vení de la lado. ¿Sabe que se iba ahí? Lo has cogido tú con la mano y yo con el gancho. No se iba a ningún lado ese. Tío, que me mata... Me mata cuando Bricka sale con los B doble. Con el servidito de la feria, ¿sabes? Puto, cabrón. Oye, vamos a DragonZ, ¿no? Tranqui. Quiero el azul. ¿Para qué quiere el azul? ¿Para qué quiere el dragón en esta partida? No lo sé, pero yo lo quiero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Píllalo! ¡Megacanqueo! ¡Uyo! ¡Ordias pillando! ¡Bien! ¡Ordias, bien! Buena, buena, buena. ¡Felicidades! Tío, esta partida... Esta partida no me despierta a mí, ¿eh? ¿Dónde sirve ni para calentar? A ver, daño... Pero es que última... Yo lo repito. Última Trabari no vale para el modo normal. Y la gente sigue haciéndolo. La gente está muy loca. La gente está muy aburrida. Toma. ¡Hala! Arrascate un rato. ¡Ay, que esto me muere, boli! Vale, ¿nos llamó la carrera? Vale, decídselo a mi colega Virgian. A ver qué os dice. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! Cuidado, espérate, espérate. ¡Orja, orja! ¡Mira, mira! ¡Mira el otro! ¡Jajajaja! ¡Millado! ¡Bueee! ¡Buenísima! Buena, buena. Última Trabari. Me estoy viendo la E ahora. Pues no. Que quieras Tron, pues toma dos. Lo peor es que encima podré ganarriba contra dos, ¿sabes? ¡Jajaja! ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¡Aaah! ¡Qué pico! ¡Pero no! ¡Pero no lo peor más de cinco, eh! ¡Discriminando y no lo peor más de cinco! ¡Vamos a tirar para los mismos ya! ¡Es que no lo peor más de nada! ¿Sabes? ¡Ese es ahí! ¡Ese es ahí! ¡Eca hachada! No vea, no! ¡No vea lo que le hemos hecho ahí! ¡Madre mía! ¡En fin! ¡En fin! ¡Yo no digo nada y lo digo todo! Me voy a base ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha sido el pomero de la partida? No, no me voy a aguantarse, cabrón Se cae que se va la pieza Yo soy Ari Y soy una puta Zorra monstruo Me voy para Que aquí ya me ha ocurrido Te recojo a las malas Venga va ¿Te pido al medio? Yo pido por el medio No, no, Zeg Muere Muere Vete Frankie Hay otro pomelo Madre mía, voy a plantar un destro Voy a dedicarme a plantar pomelo Ay, como te quiero Espejito Toma Esta ceza que mira Eh, tico, tico Se ha ido, ¿no? Tío, esto ni de calentamiento Esto no lo puede ser La primera partida del día con este cachondeito Ah, lol, está ahí, f*** Nada, tiran su render Su render 20 Digo, ¿no? All half up, pescad Arrio va a dar kivir Se le cayó la caña Y pescó con la nariz Yo salgo y vuelvo a entrar Porque soy así de guay Porque yo muero Uy Dios Tú no mueres Hasta luego Me lleva la asistencia ahí de guay Sí, en plan cadena gratis Cadena gratis Hola, dígame Telecadena ¿Me ha llamado a usted por una cadena gratis? El cadenazo que la ha metido, ¿sabes? Increíble No, nada Me pongo la encatamiento salvo y voy para abajo No te contengas Me van a tirar el bot los minions Nooo Hostia, oh, que manco, tío Esos minions están muy rotos Esos minions están muy rotos Eso es de manco total Eso en verdad no es por ellos Es por los minions Que están rotísimos, ¿sabes? Nerfé a los minions Sí A la de ya Me acoge la orja Uy Hordia, que te mata ¿Eh? Nooo Pómeelo Pómeelo Que Pómeelo solo hay uno Pero hoy puede haber tres últimas tempras Venga Después dice de mí Después dice de mí Toma Toma Coge Hola, hola, Carlos Yo estoy aquí, ¿sabes? Si me quieres pegar Yo sigo pasando el fuego por arriba, ¿sabes? Ah, tú, tú rollo Mira, mira Tengo 12 cilindros en Google Venga, ya la vuelta Mira que te la cura, ¿eh? No sé cómo coño no te ha llegado Bueno, en fin ¿Quieres matarme, teóricamente, no? O sea, que no ¿Puede? ¡Bachito! ¡Bachito! Estamos metidos Todo el... Te da horca Todo el besito Toma, Pati Toma, Pati, un besito ¿Ya? ¿Ya? ¿Se te ha acabado ya la totería? ¿Por qué me ha metido a mí? Metido el tortado en la cara Te ha gustado el besito, ¿no? Que te tiran a Aris Brazo de Orja Uiiiiiii Carpado Putzo ojo de mierda Das boli yo eh Me voy Te quedas Tio yo, nosotros hemos ido a última temprano y tan mal de todos aquí No, tío, no yo tan mal la verdad que voy 13-0, ¿sabes? esto si eso lo subo como partida secundaria, ¿sabes? que alguna vez me falta 20 minutos porque esto no es serio, esto es más para reírte muere, muere, púdrete, púdrete voy para allá, voy para allá, los tres supo, los tres supo, nada, vamos orge muere, vamos, no se lava o que orge? no, no se lava me ha hecho un prenderto puertos, eh mira, mira que velocidad de ataque, mira, toma, 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 deciendo nariz de velocidad de ataque púdrete mira que no soy zorra, mira que zorra me han hecho el prender más puerco de la historia del rojo prender para rematar venga, venga ya, por un centímetro eh, 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 eh Amigo Amigo Me he convertido en la muerte Jajaja ¿Habéis visto lo que ha hecho el puto boliviar? Que cabrón soy Eh, es que es mi lista FK Es que... Es que... Podría ir al top, eh Podría ir al top, eh Podría ir al top, eh Y romper Tio, ponese aqui Eh, de hecho Ponese dibujitos amarillos y hacemos el fuerza, sabes No ve Camper, donde los hay Los hay Buah, me he vuelto a comer el puto Mierda Mierda, no Puta, muero, eh, muero, muero, muero No, muero Tu lo traigo, yo te lo he hecho ¡Hijos de putaaaaaaaaaa! ¿cómo jugar furbo con polemia? ¡Soy ce uncertain cleaning! el Mundo nos hemos muerto le pone militarán remata 3 y goool muere Ari ¡Hijos de putaa! pero Leonadas no te quedáis bailando parte de la cara que cabrón me voy a base que lo mato con la ult pongo GG pongo GG por decirle GG pero bueno están empremados y piden respuestas